La vez pasada en el episodio que nos salió, platicamos acerca de tu lucha con la sensación de estar solo. Tú comentabas que a pesar de estar siempre rodeado de gente, tú llegabas a tu casa o tratabas de estar siempre activo para no sentir que te faltaba compañía o tener tu propio espacio. La verdad no me acuerdo específicamente cómo fue la conversación, pero te pregunto, o sea, ¿sigues sintiendo eso ahora? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo fue vivirlo para ti el sentirte solo? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo te sientes actualmente? Que me dices que me encuentras mejor, pero buscas más. ¿Qué tal? Si me platicas eso. Sí, sí te vas enfrentando porque es muy... Yo me despierto ahorita, por ejemplo, mis 24 horas. Me despierto y estoy rodeado de actores. Me despierto y son tres equipos a los cuales... Soy director de los tres equipos. Estoy a cargo de más de 20 actores y después, todo el día, aparte hay más actores de otros equipos y siempre soy en constante convivencia. O sea, somos, no sé, unos 40, 50, no sé, la verdad no los he contado. Y siempre hablando, siempre por teléfono, siempre pa, 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 de un lugar a otro, de un set a otro. Y de la nada ya llegó la hora y me voy a MS Producciones y en MS, si son alumnos regulares, tengo 20. Y si son la puesta en escena, bueno, ya tengo, ya ves, ¿no? Todos estos alumnos. Y de la nada es como tener tanta gente y estar platicando con tanta gente y de la nada me subo al carro que vivo a una cuadra y media de MS Producciones y el silencio. Entonces enfrentarse a ese silencio que en ese tiempo para mí era doloroso porque no sabía, nunca había vivido eso, nunca había estado solo. Siempre pues estaban mis padres o cuando estaba viviendo en Guadalajara o en México, pues estaban mis roomies. Y ahora ya el llegar a un departamento y estar solo con Greta, mi gatita, este, sí fue muy duro. Ahorita ya es, le empiezas a encontrar este... El gusto. El gustito, este sabor y dices, es que no es que estés solo. O sea, ya es, ya es tu momento también de descansar. Es un momento para ti, es un momento de, de... Porque de repente ya llegaba a la casa y yo seguía trabajando, seguía leyendo guiones, seguía... Buscando más todavía, ¿no? Sí. Sí, pero eso es lo que me decías más, que acababa una obra y ya estabas pensando en la siguiente. Exacto. O estabas por acabar una y ya estabas viendo qué más, o sea, que no tenías como que este momento de tranquilidad, de paz, ¿no? Sí, o sea, o cosas tan sencillas, tan banales de sentarme o acostarme y ver, no sé, TikToks. O ver las historias, las historias de Insta de, de, de mis compañeros, de mis amigos, de... O desayunar tranquilamente. Sí, o sea, era de que... De en la mañana. Ya viste la historia de... Y yo, no. Y ya viste lo que pasó con y yo, no. O sea, de repente estaban sacando, no sé, eh... Escándalos. Sí, se hacía virar algo y yo no, no, ni siquiera lo he visto. Porque estaba tan enfocado en mi trabajo, pues. Entonces, ya ahorita ya estamos tratando de... Seguimos en la lucha, no te digo que estoy... Eso sí. Que bruto, ¿ok? Pero, o sea, nunca te has sentido solo en el sentido de que convives con mucha gente que no sabes con quién cuentas. Oye, o eso sucedía al principio. O cómo es ahorita. Porque siento que ahorita ya tienes como que el equipo de trabajo muy establecido. Y hay una relación muy padre entre todos como personas y como profesionistas. ¿Siempre, siempre ha sido así? O sea, ¿siempre he sentido que realmente cuentas con la gente con la que te relacionas? Está difícil la respuesta. En lo laboral. En lo laboral, sí. En lo personal, he decidido y he preferido estar más cercano con la gente que me ha demostrado que realmente va a estar para mí. Ya me he convertido como un poquito más cerrado. Algo que me ha ayudado mucho en ese proceso es que, por ejemplo, me alejé mucho de mi familia. Estaba yo muy centrado en mi trabajo y en las personas con las que trabajaba. Y dejé a un lado a mi familia. Y ahora no. Ahora es todos los días hablo con ellos, dos o tres veces a la semana como con ellos o los domingos estoy con ellos. No sé. He tenido una, curiosamente, de la vez esta que estuve en el episodio que no salió, para acá. Uno de los aprendizajes que me dejó la terapia es el acercarme a mi familia. Y, pues, sí, seguimos en el proceso. Creo que seguiré en el proceso y seguiré aprendiendo siempre. No creo que llegue un día que yo me sienta aquí contigo y yo te diga, Ah, es que ya aprendí completamente todo. Sí, no, yo ya sé toda la vida. Ya estoy 100% sanado. No, o sea, creo que siempre va a haber cambios.